el placer de saludarlos somos las voces mil rayitas tv en esta nueva iniciativa algo te veníamos contando semana a semana los programas que hemos hecho los martes en el cual teníamos ganas de realizar una emisión un programa de televisión algo distinto en la vida del club atlético los andes en los últimos años por lo menos si bien hay programas radiales muchos medios partidarios transmisiones en vivo radiales y el mismo vivo por los andes que te da el partido con imágenes un programa de televisión hacía rato que no se veía en la vida de nuestro querido club y esa era la idea y si bien la intención era mensual el parate del fútbol hace que hagamos un programa hasta tedería semestral porque vamos a estar repasando y vamos a estar analizando con imágenes con placas con estadísticas todo lo que ha sucedido en la vida futbolística del equipo de sebastián salomón desde aquel inicio frente argentino de quilmes hasta la última derrota ante san miguel tendremos notas importantes con los mejores jugadores del semestre y además por supuesto lo institucional lo político lo que ha pasado seguramente seguramente estaremos haciendo otra emisión para cuando termine el campeonato porque hoy con el parate quedan todavía algunas fechas y un torneo apertura que se tendrá que definir así que te invitamos porque va a ser un programa completísimo para vos para el socio e hincha del club atlético los andes los saludo a mi compañero martín copolecchia cómo está martín nacho qué tal muy pero muy buenas tardes para vos para toda la gente que está del otro lado un placer estar nuevamente y brindarles un servicio más al hincha y al socio de los andes en este caso con todo lo que fue este resumen de las primeras 11 fechas 10 que ha jugado los andes dentro de un terreno de juego y que lo ha dejado como decíamos expectante para lo que es la recta final veremos cómo se desenvuelve el equipo de salomón pero lo que vimos ya en este arranque nacho es una idea es un momento es algo que los andes van mostrando partido a partido y que con firmeza y con holgura lo ha demostrado a lo largo del torneo que lo ha puesto como serio candidato si a ver y metiéndonos un poco en el análisis futbolístico del equipo la rareza de haber comenzado mejor de visitante que de local porque los andes cosechó me parece el mejor rendimiento del campeonato en zárate y en contrapartida en la última recta el mil rayitas pasó de ser un equipo endeble en casa con aquellos empates frente argentino de quilmes y fénix a hacer del gallardón una fortaleza a ganar a gustar y a golear en muchos momentos pero le ha costado los últimos partidos en condición de visitante y no sólo hablo del resultado martín estamos hablando del rendimiento porque no sólo la derrota contra san miguel sino los anteriores encuentros hablamos de armenio hablamos de guay urquiza el equipo en el trámite del juego se vio superado o por lo menos en el último partido no jugó nada bien contra el peor equipo del campeonato hasta ahí sin duda que era san miguel y lo hemos dicho porque con armenio si supiste los andes a lo a lo que jugaba el rival y te superó por momentos en el partido la guay te superó y lo terminaste de mejor manera el encuentro pero con un rival como san miguel de es de la del carácter más bajo por lo menos que hemos visto del juego en el campeonato los andes no hizo pie en una cancha totalmente injugable que no que no se excusa porque es para los dos equipos de la misma manera pero los andes no pudo hacer pie terminaste esta ronda de partidos que en un momento de lo hemos dicho el 9 de 12 o 10 de 12 para estar arriba bueno hoy acumula este 3 de los primeros 6 y te vienen dos partidos muy difíciles como son deportivo merlo y flandria como visitante que es lo que se viene a futuro y veremos cómo queda parado los andes pero en principio nacho si tenemos que hablar de un muy pero buen arranque del equipo de salomón en un equipo que venía con la base del campeonato pasado y con su impronta pudo hacer que los andes juegue bien al club a ver esto sí lo decíamos queda claro que más allá de ganar como local y perder como visitante y cosechar más puntos contra los de arriba que contra los de abajo hay una identidad clara el equipo sabe lo que juega después le puede salir mejor o peor se siente mucho más cómodo en casa definitivamente en el gallardón por afuera ganando los costados siendo profundo y poniendo mucha gente en ataque los andes ha cosechado triunfos pero después de visitante lo intenta a veces las canchas le juega una mala pasada y quiero ir de lo colectivo y lo individual martín estamos hablando coincidimos en que los dos mejores rendimientos o por lo menos de los tres mejores dos son de la cantera hablo de leandro bray de gustavo turraca yo lo sumo ahí arriba también y claro el goleador del equipo es ortegosa pero en cuanto a continuidad de nivel me parece que tanto turraca como bray han demostrado ser los mejores del campeonato turraca demostró que les sobra para jugar en esta vez metropolitana bray es la gran sorpresa tal vez a ver decimos sorpresa en el sentido de que empezó a trabajar recién para uno que lo voy a dejar en reserva y lo seguía lo conocemos también desde desde el club olympia no es tan sorpresa para nosotros pero si demostrar con 18 años las condiciones que demostró en un arco de 11 me parece que tiene un carácter muy pero muy importante y fundamental para que ser un pilar los andes y el otro arriba que es la distinción la clase y el juego lo vamos a ver en un ratito no más porque es muy pero muy importante la incidencia arriba dentro del terreno de juego en la creación de los goles de los andes si ahora claramente decíamos en el pedestal ellos pero después tenés un ortegosa la vuelta de cristian cepeda momentos de gonzalo salega y después ratitos de algunos futbolistas ingresó bien agustín batipiedi tuvo buenos partidos en solópez entró bien trejo pero bueno si te parece martín a esto que analizamos del presente futbolístico del club artístico los andes vamos a sumar los gritos sagrados los goles la campaña del equipo y los goles que ha hecho cada uno de ellos con el correr del campeonato si señor goles asistencias vamos a redondear para que ustedes del otro lado lo puedan ver en sus casas lo que fue el camino de los andes en este campeonato algún amigo me decía en las últimas fechas parecíamos una montaña partidos muy abajo picos muy altos y volvíamos veremos si los andes puede estabilizarse y bueno ustedes lo van a ver en sus casas del otro lado cómo fue el camino la trayectoria los andes con goles con las jugadas con lo mejor que ha dado el equipo de salmón en el campeonato nos metemos con los gritos sagrados nos metemos con los goles del club atlético los andes en el campeonato y empezamos como decíamos después del empate frente argentino de kilmes martín primer gol de la era salomón la buena combinación de quintana con marcelo vaca y el cabezazo de ulises ortegoza el goleador del equipo en el torneo y la parte cualidad todos goles de jugada dos de cabeza y dos con el pie ortegoza que se metió muchas veces al área y ha sido determinante en la vida goleadora de este club atlético los andes y lo decíamos el primer gol de la era salomón el segundo para cerrar un partido que se había presentado complicado en el complemento pero que con un contragolpe bárbaro de bomba y diego galeano el número 17 ponía el 2 a 0 y el primer triunfo para el equipo de sebastián salomón en el campeonato quizás hasta este tramo del torneo los andes demostraba en condición de visitante y le costaba le costó con argentino de kilmes y claramente la expulsión de fede días a los 15 minutos pero empezó perdiendo frente a fénix a los dos minutos rápidamente un muy buen pase de juan gabriel rivas encortada y la aparición del goleador denso lópez que ha tirado muchas de estas diagonales de afuera hacia adentro hablando de diagonales es la que tiró quintana en el viaje a defensores unidos de zárate pase bárbaro de cañete otro de gran nivel en el campeonato quintana marcó su primer gol con la camiseta de los andes el mejor partido de los andes en el torneo el gran pase de gonzalito salega quizás una réplica de lo que fue el primer gol el toque de salega de izquierda al medio ortegosa rompió en el lugar donde tendría que estar en solope mira lindo pase de salega ortegosa de nueve definiendo al palo izquierdo 2 a 0 corto los andes podría haberlo ganado 4 5 a 0 la mejor muestra de fútbol del equipo acá también quedó corto el resultado con los amigos de divina musicalizando así se dice de fondo rivas una nueva asistencia como decíamos nacho muchas del número 10 3 en el campeonato para él tocó para urines ortegoza remató a la derecha el arquero los andes ganaba su primer partido en la era salomón el loma de zamora resultado que como decíamos quedó muy pero muy corto porque los andes jugó una muy muy buena demostración de fútbol esta tarde el loma de zamora acá se rompe un poquito el campeonato del club atlético los andes porque empiezan los problemas en condición de visitante vas armenio y perdés tenías que venir a demostrar frente a comunicaciones que estaba encumbrado el centro de la izquierda de ribas y cristian cepeda que ese día se ganó la titularidad no sólo a base de este gol anticipando al lugar soy a los dos defensores sino también por el rendimiento que tuvo el ex defensor de ferrocarril oeste y una imagen nacho la estamos viendo ahora abrazo con todo el plantel de cepeda con sus compañeros que tanto lo bancaron y esta imagen es fenomenal abrazo con salomón volví a la titularidad ese partido cepeda y termina convirtiendo el primer gol de los andes que con un gran partido a lo largo de los 90 minutos también quedó corto este resultado los andes había quedado muchas situaciones de gol pero fíjate pase bárbaro de ribas para la cabeza de salega que voló para asistir a el número 8 a ulises sorte goza que marcaba su segundo gol de cabeza en el campeonato y le daba el triunfo los andes esta vez por 2 a 1 frente a comunicaciones en los estudios de sonic chatter con la dirección de pablo costamaña nos vamos a otro partido difícil la guay urquiza fue mejor que los andes pero en el final el centro de maldonado el error del ex los andes elías fretes y la aparición ahí donde tenía que estar denso lópez un enso lópez que no había jugado un buen partido que estaba para salir pero salomón apostó a los dos tanques y lópez terminó marcando el empate copolequia si señor oriel maldonado por afuera había enviado el centro después del error y venimos a la exhibición de fútbol en loma de zamora 5 minutos tardó los andes para abrir el partido frente a talleres de escalada asistencia de quien de del forminar vino que volvió a la titularidad pase para el capitán para el líder de este equipo para gustavo turraca para que marque su segundo gol en su carrera desde afuera del área fortísimo abrazo de todo el grupo nuevamente esa unión que muestra los andes todos los partidos para festejarlo con el capitán los andes abrir el partido frente a talleres de escalada nacho en una tarde que iba a tener todo para el mil rayitas y cierta ambivalencia no porque esta demostración de fútbol y después la derrota con san miguel 1-0 acá el pase de ortegosa para salega mirá cómo se toma ese segundo salega para verlo anzo lópez y el control es todo la baja con el pecho gana un tiempo cruza el remate antes que el defensor pueda poner el pie y el 2 a 0 en el arco de cacace un no podía hacer absolutamente nada los andes ganaba gustaba y terminó goleando ese partido frente a talleres lo que lo ponía como el gran candidato tres asistencias para salega con esa y el primer gol en su carrera para coronar una tarde soñada para el número 7 que venía teniendo altibajos y esta tarde lomas de zamora dedicado a su familia los andes obtenía un triunfo 3 a 0 y se convertía en uno de los que iba a animar el campeonato como decías nacho caía después contra san miguel y esperamos ver qué pasa frente a deportivo merlo y flandria 12 goles en 10 partidos 7 goles convertidos como local de los 12 goles 6 goles de delanteros 5 como visitante y marcó en 7 de los 10 encuentros copo goleadores de este parte del campeonato 4 te goza 3 en solópez 1 turraco 1 cepeda 1 quintana 1 salega y 1 galeano en cuanto a asistencias 3 para salega 3 para arribas cañete bombás vaca y del for minervino también se suman con una y vos marcabas el tema del partido frente al deportivo merlo en principio recordemos que por disposición el 31 se termina este dnu aparentemente el 7 será momento de jugar frente al deportivo merlo hablamos de él lunes 15 30 pero esto en 10 días vamos a la tabla te parece la tabla de posiciones porque los andes frente a san miguel tenía esa posibilidad de ser líder de ser puntero claro desgraciadamente cada vez que tuvo que dar ese salto no pudo y acá está merlo líder 20 es el próximo rival colegiales jj 19 los andes 18 igual que flandria y la particularidad martín le ganaste a los de arriba y perdiste puntos con el último empataste con san miguel perdiste con fénix igualaste con deportivo arbeño caíste con la guay urquiza empataste señor un merlo que también tendrá que jugar después de los andes frente a colegiales por ende se sacarán puntos entre ellos pero lo importante que será para los andes que contra cinco de los diez primeros ganó los cinco partidos como decías borre 100 le costó con los de abajo los andes que enfrentará a merlo como local y luego visitará al equipo de flandria en una cancha siempre pero siempre complicada para el equipo de sebastián salomón continuamos en las voces mirrellitas tv después de ver el show de goles y la tabla de posiciones nos vamos a meter con la primera nota lo tenemos vía zoom respetando los protocolos al capitán del club atlético los andes para mí lo decíamos en el principio del programa de las grandes figuras que ha tenido el equipo del campeonato los saludamos a gustavo turra acá gustavo cómo andas nacho filones y martín copolecchia todo bien bien bueno como viven este momento porque se habían caminado el campeonato entrábamos en la recta final y desgraciadamente este parate que dicen que es para el próximo fin de semana no pero el otro ya ya volverán a jugar primero cómo se sienten por este parate y después si ya saben a ciencia cierta si está confirmado el partido frente al deportivo merlo el parate nosotros igual seguimos entrenando en nuestra casa el profe nos mandó una rutina para no perder ritmo y ya hoy volvimos a entrenar y por ahí a muchos nos vino bien para descansar y por ahí despejar un poco la cabeza de estar todos los días metido ahí y bueno no nos confirmaron nada pero pero bueno más o menos voy siguiendo las páginas y eso y tengo entendido que jugamos el lunes sí señor mira esto es algo que nos como acaban de comunicar también porque esto es algo dinámico los han de jugar al lunes a las tres y media de la tarde frente al deportivo merlo lunes 7 así que es cómo están ustedes cómo se preparan imagino que también han recuperado varios soldados por decirlo de cierta manera para este partido tanto pero tan importante como frente al deportivo merlo y no nosotros la verdad que muy bien con muchas ganas sabemos que nos quedan solamente seis partidos para para intentar cumplir el objetivo que debe ser campeón de el torneo porque a ver en principio por ahí el objetivo era otro era pelear era agarrar la idea del entrenador acomodarnos a comprar los chicos nuevos después no nos fuimos dando cuenta que que las cosas iban bien y hoy en día nos encontramos peleando el campeonato ya y por ahí nos pusieron como uno de los candidatos y nos queremos hacer cargo y ya y ya la realidad que es que faltando tampoco queremos lo queremos ganar al torneo igual como grupo estaba muy bien creo que que se nota o se notó por lo menos todo el torneo que es un grupo unido un grupo trabajador muy humilde que tiene ganas de que le vaya bien en el club a todos así que la realidad es que estamos muy bien gustó recién veíamos el show de goles de los andes en el campeonato y para nosotros el más lindo más allá de que hubo muchas jugadas fue el tuyo dos goles dos golazos dos goles importantísimos uno en el final recuerdo aquel en bahía blanca y uno en el comienzo para para la victoria frente a talleres muchas gracias muchísimas gracias y bueno creo que hicimos varios goles varios goles lindos por ahí muchos son en conjunto salimos jugando de abajo y es lo que intentamos pero bueno muchísimas gracias quizás también la mayoría por el cariño que me tienen a mí porque creían que saben que no hago mucho goles entonces cada vez que hago un gol lo tiendan de golazo pero el primero creo que no tuve un gol no no el gol yo me acuerdo lo hemos visto en bahía blanca abriste el pie la pusiste a la izquierda del palo del arquero pero si me voy a quedar con una imagen de este último gol gustavo el abrazo que se dieron todos el abrazo fraternal como grupo y como que se ha visto también cuando se pega hizo su gol y logró su salomón como cuando empataron el partido el agua y urquiza y fueron a dar la pelota y fueron todos para adelante me quedo si con ese abrazo que se dieron todo y muestra la unión que tienen como grupo es así sí sí obvio que es así desde el primer día por ahí con lo que ya estábamos adelante con fe de distancia de diego intentamos que en principio crear un buen grupo a pesar de que por ahí no había vestuario y nada una pretemporada cañuela y teníamos el objetivo de acoplar rápido a todos los chicos que sepan dónde vienen en el club que se iban a encontrar y bueno creemos que eso por lo menos lo hicimos muy bien hoy somos un grupo muy unido que tenemos muchas ganas como decís en cada gol nosotros intentamos abrazarnos entre todos festejar porque sabemos que nos cuesta mucho y yo por ahí no me doy cuenta mucho en los suplentes que son los primeros que nos vienen a abrazar a festejar con nosotros nosotros también vamos a festejar con ellos o sea el que está afuera también quiere que nosotros hagamos goles que ganemos y que nos vaya bien y esto realmente es muy difícil no es fácil no se logra fáciles gustavo han hecho del gallardón una fortaleza no han perdido en el campeonato pero además han ganado los últimos partidos golearon a talleres y tienen un gran rendimiento y quizás de visitante no está pasando eso después de aquel gran partido frente a defensores unidos de karate lo que viene sucediendo es algún empate algunas derrotas quizás el equipo no tiene ese vuelo futbolístico como de local primero si te parece que es así y después porque es porque crees que quizás hay una disparidad en el rendimiento en casa con el rendimiento fuera de ella por ahí no estoy de acuerdo en el sentido de que ya no es la primera digamos no soy el único que dice que nosotros de local ganamos y de visitante no lo hacemos en realidad eso están los resultados por ahí agarra el diario y vos te fijas lo están de local gana de visitante pierde entonces por ahí decir que o dice todo el mundo que nosotros no hacemos fuerte de locales visitante no está costando la realidad es que analizando detalladamente y quizás ustedes van a coincidir conmigo nosotros sentimos que no merecimos perder el sanmiguel mínimo empatar o quizás deberíamos ganar porque creo que tuvimos una situación clara antes del gol de ellos que fue una gracia ellos no patearon al arco y como cual quizás si bien nosotros tuvimos quizás momentos bastante dormidos tampoco tampoco creímos que lo podíamos haber empatado creímos que podíamos haber ganado tranquilamente porque creamos muchas situaciones y en el armenio creo que fue el partido que perdemos distante también terminamos perdiendo por una desgracia que no patean de afuera del área después nosotros lo fuimos a buscar quizás no con el fútbol que estamos acostumbrados pero si lo fuimos a buscar y tuvimos situaciones así todo creo que intentamos hacer lo mismo que hacemos de local de visitante no somos sencillo un equipo hoy en día te digo este 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 grupo este plantel no es un equipo que que va a jugar a cancha de san miguel la cancha de de guay urquiza y se va a replegar o va a ver qué pasa intentamos ser protagonista de local y visitante solamente que bueno es fútbol y y a veces las cosas de visitante no se dan pero pero si estamos tranquilos porque creemos que estamos convencidos en lo que nos dice se va y en que tenemos que ser protagonista en todas las canchas y quizás ustedes y vimos la gente se da cuenta de eso de que intentamos ser protagonista más allá de que bueno en guay urquiza por ahí no nos salió bien y en san miguel a pesar de que la cancha estaba muy mala intentamos igual mira a principio de campeonato hablábamos en los primeros programas de las voces mil rayitas y nos decías yo quiero ganar como sea cambio el ganar como sea con este correr de los partidos con la el estilo de juego que han mostrado o como en san miguel en tal vez serán ganar como sea en san miguel cambio o seguís opinando lo mismo gustado es difícil te digo la verdad porque yo si vos me decís hoy nos quedan seis partidos nosotros tenemos que ganar los seis partidos yo me decís que preferís ganar como sea o jugar bien y te voy a decir ganar como sea porque quiero ser campeón en la realidad pero si pero si no me decís ahora vamos a jugar el partido comerlo o vamos a jugar después el no sé un partido visitante y yo te voy a decir y estoy seguro que el equipo va a salir a apuntar el juego que viene mostrando no porque hoy en día no nos sale otra idea y y sea nos convenció a todos de que de que la mejor manera de la realidad para gustavo como tomaron tan rápido la idea porque después de aquel partido frente argentino de quilmes donde hubo muchos casos de covid vino colegiales y rápidamente uno en defensores unidos vio el mejor rendimiento del equipo con la identidad que propone que sebastián como tomaron tan rápido y la idea a ver yo también creo que nos ayudó mucho la la pretemporada que tuvimos en pañuelas más allá de los casos de covid y todo que tuvimos esto nos sirvió muchísimo porque lo teníamos a hacer todos los días y sabe sabe llegarte sabe transmitir y para mí en lo personal algo que tiene muy bueno es que te lo muestra él te muestra cómo hacerlo y después no vas a la cancha y lo notas que pasa entonces por ahí uno se va convenciendo por lo menos lo personal me convence de esa manera y creo que la mayoría no estamos convenciendo de esa manera porque por lo menos lo estamos y lo estamos intentando yo justo le quería preguntar no sé si ustedes lo ven de la misma manera o por ahí es algo que nos pasa a nosotros adentro yo creo que los andes ha intentado jugar en todas las canchas y tal vez están en alguna cancha peco en intentar de jugar siempre la misma manera por cómo está el terreno del juego en armenio como está el terreno de juego en san miguel cuando no salió en la guay urquiza los andes fue directo entonces ahí creo que estuvo la mano del técnico en algunas cosas cuando quiso cambiar en cancha de san miguel en armar un 4 2 3 1 cuando no salía creo que intentó tapar otros agujeros pero los andes siempre intentó jugar al fútbol en todas las canchas y creo que no lo vemos sólo nosotros lo ven ustedes y lo ve la gente del otro lado por eso también es tan valorado el trabajo de ustedes y el trabajo del cuerpo técnico más allá de lo que los últimos resultados como visitante nos hayan dado y tú ray yo te pregunto porque sabemos que el tiempo en televisión es tirano quiero que le dejes vos un mensaje a la gente quiero que le hables al hincha los andes quiero que le cuente las sensaciones que han tenido ustedes y que les van a quedar de acá para estas últimas seis fechas para ser campeones a ver a la gente la realidad que hoy sentimos nosotros nos sentimos muy apoyados por ellos y también por ustedes por todos los periodistas en general nos sentimos muy valorados muy muy apoyados y nosotros intentamos respaldarlo y y hacer las cosas bien adentro de la cancha trabajamos todos los días al máximo que bueno ustedes harán que se va y su cuerpo técnico son muy exigentes y entonces la duramos al máximo para para que cuando llegue el día del partido poder hacer las cosas bien y nosotros la realidad que queremos ser campeón no tenemos miedo a decirlo porque nos puede salir después las cosas o no pero lo vamos a intentar estamos muy bien como grupo lo vamos a intentar vamos a dejar todo y como ustedes dicen estamos convencidos de una idea y la vamos a llevar a a cabo todos los partidos para para ver si podemos lograr el objetivo gracias gustavo por por estos minutos y bueno el abrazo grande y ojalá que todos juntos vayamos para el mismo lado y que podamos darle nosotros desde aquí la fuerza para que ustedes puedan lograr ese objetivo que todos queremos bueno muchísimas gracias a ustedes bueno por la entrevista la verdad que siempre me hace sentir muy bien a mí y a todos mis compañeros así que bueno un abrazo grande y que sigan bien abrazo abrazo grande gustavo la palabra entonces de gustavo turraca el capitán del club atlético los andes hablando con las voces mis rayitas tv para uno el mejor jugador que ha tenido el equipo en el campeonato martín si no tengo ninguna duda que gustavo turraco ha sido el mejor jugador del equipo mil rayitas en lo largo de los 90 minutos porque siempre lo decimos nacho hay jugadores puntuales como caniete hay jugadores puntuales como arriba está el nivel de brei pero gustavo turraca es los 90 minutos todos los partidos y si turraca está bajo un partido el equipo está bajo se nota entonces gustavo turraca ha aprendido a jugar esta categoría ha aprendido a jugar en los andes y gustavo turraca hoy es el emblema de este equipo señoras señores vamos a hacer una pausa cuando volvemos vamos a estar hablando de la revelación del campeonato de leandro brei tenemos armado un vídeo un seguimiento tendremos una nota con él y después por supuesto lo que viene los próximos partidos la recta final del campeonato y el aporte institucional que está pasando hoy en día en el club atlético los andes pequeña pausa y enseguida regresamos con las voces mi rayitas tv oficia esta transmisión cafetería o ramona mex 71 dentro del paseo el aljibe patagonia bar lanús lo mejor en cervezas artesanales y comidas te esperamos en carlos tejedor 111 buscanos en instagram arroba patagonia punto lanús guapetona bisutería 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 de acero quirúrgico y fantasía accesorios carteras billeteras ruanas y pañuelos buscanos en instagram como guapetona punto sl si soñas con tener tu propio negocio entra a franquicias que crecen punto com y hace que ese sueño se haga realidad la palpida jeans 790 999 6pass am 10 años 10대 10 del estado 10 desde lomas hacia todo el país las medias lunes del abuelo long shams doctor kiesa 588 local 1 long champs 11 2 6 86 1 1 1 1 1 1 El Topo Indumentaria, ropa deportiva para hombres y mujeres, busca todo en Instagram y Facebook como El Topo Indumentaria y comunicate al 113-406-7986, El Topo Indumentaria de Sebastián Páez y Rodrigo Levé. Calzados de 10, 30 años acompañándote. Roca 847 Bursaco, el hogar de tele. La mejor atención en hogar para ancianos de la zona. Encontrarnos en San Luis, 1085 Turbera, 113-505-7845. Lo de Carlitos, Casa de Comidas Escaseras, 6068-5802 o al 113-840-8524. Estamos en Pedidos Ya y Globo, Nueva Fama Restova, Boedo 702, Esquina San Martín en Lomas de Zamora. Delivery al 42436981. 11-5-525-0729. Agencia Bayres, la realidad efectiva en noticias. www.agenciabayres.com.ar. Sochi, diseño gráfico, tarjetería, folletería, vinilos y lonas, sublimación, calcomanías. 11-2-800-78-0248. Instagram, Sochi Gráfico. Facebook, Sochi Diseño Gráfico. Pools Factory, el mejor precio y calidad en comidas rápidas. Ortele a 515 Lomas de Zamora. Delivery al 11-6-071-2140. La primera calidad en licuados, jugos y exprimidos. Delivery en Lomas de Zamora, 11-6-071-2140. 0-0-11-6-061-1912. Placas marinos, cortes y ventas de la mina. Nos encontrarás en Macenet 40, Entre la Prida y Boedo. Panificadora de Ogenes. Compra por mayor y menor de pan de miga y pan rallado especial. Betere 535 Lomas de Zamora. 0-11-4-282-8333. Los artículos de ferretería los encontrás en Magurno, Frías, Esquina Gorriti, Lomas. Maxi Kiosco Placchi. Colosinas, bebidas y la mejor atención. Avenida Bex 97, Lomas de Zamora. Frutas y hortalizas La Martina. Frutas de primera calidad. Loria, Esquina Piaggio, en Lomas de Zamora. Pizzería El Pacha. David Brando 660, Lomas de Zamora. Teléfono 4283-3700. Estación de servicio Colfri Shell. Siempre junto a los Andes. Colfri, Colombres y Frías, Lomas de Zamora. Nayha Barguers. Las mejores hamburguesas caseras de Zona Sur. 11-6-8-5-6-7-8-3-9. Búscanos en Instagram como arroba Nayha Barguers. Continuamos con Las Voces Milrayitas TV. Yo le voy a decir programa mensual. ¿Por qué le voy a decir programa mensual? Porque si le digo semestral no vamos a poder meter nada hasta julio. Y la idea es que una vez que finalice el campeonato volvamos a tener otra emisión de Las Voces Milrayitas TV y después que sea más asiduo. Vamos a ver qué pasa. Además de los martes en Cafetería de Ramona y en Nueva Fama. Pero esto lo vamos a seguir haciendo. Y para todo el hincha del Club Atlético de los Andes tenemos un sorteo, un regalito. Yo tengo un retorno acá de costado. Por eso voy a ver si se me escapa porque no la quería mostrar. Mire, yo agarro de acá y usted agarra de ahí. Hacemos puntitas. Ahí está. Que es la nueva. Esta es la nueva. Con esta entrenan. Ahí. Mándale más cerca. Mándale un ponchazo. Ahí. ¿Cuál nos toma? ¿Cuál nos toma Pablito? Esta ahí. Esta, muchachos, esta se va. Se va en este programa. Con algo más veremos. Algo más vamos a tener. A ver, a toda la gente el video, por supuesto, lo vas a ver en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de YouTube. En YouTube tenés que estar suscripto. Tenés que apretar el OK, suscribirte y además poner tu nombre, apellido y tres últimos del DNI. Y un comentario. Y algún comentario. Ya que comentás en YouTube, pues comentanos a Ale. ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué te gustaría probar? Algo de la camisa de Copolecchio de la mía. De Matías Camisani, que teníamos vestido por la ocasión. Algo de los kilos de más, que por lo menos... No, es impresionante. El productor Walter Sosa puede decir que está bárbaro. Usted no está bárbaro. Saludos a Baves, a Martori, a toda la gente que colaboró en esto, obviamente. Obviamente, eso para el canal de YouTube. ¿Para el segundo premio o para los dos premios? Instagram, Facebook, comentario, arrobar a dos personas. Eso lo van a ver después de esto. Pero en principio, porque primero van a verlo en el canal de YouTube, metemos suscripción y comentario. Se sortea la remera de entrenamiento de los Andes y tal vez se sortea algo más. Yo creo que sí. Sí, hacer mención, por supuesto, y el agradecimiento, las imágenes de Teis Sport, de Teis Sport Play, de Amado Ascenso y de los chicos de Vivo por los Andes. Hemos tenido alguna de esas imágenes, teniendo en cuenta que nosotros estamos por las redes sociales transmitiéndote el partido, pero la calidad era mucho mejor para este programa mensual de las Voces Mirrellitas TV. Y hablando del semestre y del presente futbolístico, sucedió algo, Martín. Raro, en el fútbol en general, que es raro que a los 15 minutos que comience un campeonato, veamos a un arquero debutar. Además, siendo un juvenil, siendo un chico de 18 barra 19 años, estamos hablando de Leandro Obrey, y que rápidamente Leandro Obrey no solo se adueñó del arco de los Andes, sino que dio la sensación de seguridad y de arquero que tiene 40 o 50 partidos en primera. Sí, Nacho, a ver, 15 minutos y una apuesta a punto en el próximo partido de los Andes, frente a Colegiales. Él juega ese partido frente a Argentinos de Quines, que prácticamente no le patean al arco, muestra seguridad en alguna pelota cruzada que la fue a bajar, pero realmente Leandro Obrey muestra que es el arquero de los Andes frente a Colegiales. Partido que le cascotearon el rancho desde el minuto cero, que lo vamos a ver ahora en un ratito, porque lo hemos trabajado, lo hemos recolectado, lesiona a tres compañeros, no sé si se acuerda, meten tres puñetazos en la cabeza de los compañeros, y después de ese partido dijimos, bueno, los Andes ganó 2 a 0, a Obrey no le metieron dos goles, en ninguno de los dos partidos dijimos, bueno, Leandro Obrey definitivamente es el arquero de los Andes. A ver, la diferencia era ir partido a partido después de Argentinos de Quines y Colegiales y ya no dudar. Y vamos a empezar a ver a Leandro Obrey, ¿te parece? Sí, sí. De la mano de nuestro director Pablo, de nuestro productor Walter Sosa, porque hay particularidades que hacen esto, hacen verlo un arquero de pocos partidos pero de mucha experiencia, y esto es una gran muestra de personalidad. Leandro Obrey en su primer penal, una falta cometida por él, pero un error defensivo garrafal, lo amedrenta al arquero y termina tapando al palo izquierdo ese remate de Santiago Prim, quizás el punto más alto de Obrey como arquero del club altítico Los Andes, pero después ha tenido estas cosas, las salidas, esta es espectacular, el partido ya estaba definido frente a Talleres, pero lo vamos a ver más adelante Martín. Arrancamos la recorrida de Leandro Obrey como arquero de Los Andes, si te parece Nacho, en el primer partido que decíamos, este frente a Villa San Carlos como local, agarra una pelota bárbara en el aire, en esto que es los 36 minutos del primer tiempo con el equipo ganando 1 a 0. Hay distintas muestras de personalidad, nuevamente Leandro Obrey aquí con una pelota en alto, mostrando su seguridad, algo que ha mostrado firmeza a lo largo de los partidos y esto, achicar los espacios, mano a mano. Un arquero que con el correr de los partidos fue ganando confianza, minuto 21 del partido con Villa San Carlos, mirá cómo va a buscar la pelota Nacho, arriba, no le importa a los rivales, es una seguridad que no hemos visto en mucho tiempo en el arco de Los Andes. Sí, y esto, estar sentado en el banco de los suplentes, primer partido del equipo y a los 15 minutos viene el técnico y te dice, lo echaron a Federico Díaz, tenés que entrar. Quizás otro arquero, y teniendo en cuenta no solo la vuelta de Díaz, sino que hay otro arquero dentro del equipo, dentro del plantel, que está lesionado, que es Casas, pero que muchos decían, che, pará, ¿lo ponemos a Casas o apostamos por Bray? Y desde aquí, charlando también con él, marcábamos, no, no, es el momento de darle la chance al chico y esta es impresionante. Impresionante, impresionante. Minuto 2, ustedes lo pueden ver en la tienda. Es la primera aparición de Bray en el arco de Los Andes porque contra Argentina de Quilmes claramente casi no le patearon. Acá lesiona Cepeda, lo pueden ver en estas, minuto 41, Colegiales fue un buen equipo. Esta jugada que también sale arriba, hay un cabezazo que no llegamos a agarrar porque no estaban los resúmenes, un cabezazo que saca a contrapierna volando con la mano arriba, que es fenomenal. En este partido contra Colegiales, Bray se recibe como arquero de Los Andes. Sí, y qué poco valorada en su momento la victoria con Colegiales porque fue la primera, pero hoy Colegiales está por encima de Los Andes en el campeonato. Y lo dijimos que Colegiales iba a ser uno de los candidatos por cómo había jugado y con la intensidad que se había manejado el equipo, el tricolor, ese partido como local. Sí, y esto que bien marcábamos, si te pones a pensar, el único yerro es el último partido y que tenía que llegar, o sea, tenía que pasar que en algún momento se le escape la pelota porque frente a Armenio tapa dos o tres bolas bárbaras. Esta es buenísima, este mano a mano es buenísimo. Y ahora justamente va a venir en unos instantes, en esta corrida justamente sobre la hora, es que la para de pecho en el borde del área, Nacho, cuando era todo complicado para Los Andes, la para de pecho el arquero Milrayitas y termina salvando lo que era el 2-0 y cerrar el partido. Y justamente frente a Comunicaciones, un partido que lo tendría que haber ganado al lugar de Los Andes en el minuto 49, cuando va el arquero de Comunicaciones a cabecear Leandro Bray, descuelga una pelota como si tuviera 100 partidos en la primera de Los Andes. Sí, mirá, justo está la imagen terminando el encuentro, ¿no? Por eso marcábamos y veíamos un poco en las imágenes esto de que si vos no seguís el andar de Los Andes y venís de afuera y Bray ha aparecido en los medios nacionales, es decir, es un chico de 40, 50 partidos en primera y de 20 y pico de años. Bueno, esto es. Leandro Bray lo están siguiendo del seleccionado sub-20 y además ya hay algunos clubes de primera que han preguntado por él. Yo creo que se va a quedar un tiempo más en Los Andes porque ir hoy a un club de primera es no jugar mucho y me parece que necesita estos partidos para seguir agarrando vuelo. Exactamente. Bueno, ahí repasamos nuevamente lo que fue el penal atajado, que decíamos apertura del pie de Prim, atajada de Leandro Bray, la volada como Spiderman frente a talleres de escalada y el único yerro, tal vez esta manchita que la esperábamos por desgracia, pero por suerte le pasó antes de la recta final del campeonato, que fue frente a San Miguel, el debut obviamente de Leandro Bray como arquero titular de Los Andes frente a Argentino de Quilmes, lo veíamos en esto que es Las Voces Mil Rayitas TV Filones. Nos vamos a meter con la próxima entrevista. Hablábamos de tres jugadores fundamentales, para mí, irreemplazables en este momento de Los Andes. Uno Rivas por la creación de fútbol, el otro Turraca, el capitán del equipo, el emblema y me da la sensación de que hoy Leandro Bray es irreemplazable y es el mejor arquero de la categoría. No solo lo dicen los números, sino que lo dicen los rendimientos, así que lo vamos a saludar a Leandro. ¿Cómo andás Lea, Nacho Filoni, Martín Copolecchia? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, por lo que quieran. Saludos a la gente, ¿cómo están? Leán, ¿cómo vivís este momento? Porque hasta los 15 minutos del primer tiempo con Argentino de Quilmes eras el arquero suplente de Los Andes, con mucho futuro, los que te conocemos, pero sin todavía esa oportunidad porque estaba Fede Díaz. Hoy sos el arquero titular y para todo el ascenso sos el mejor arquero de la primera vez. ¿Cómo vivís en lo personal de este presente? No, trato de vivirlo como siempre, con tranquilidad, sabiendo lo que tengo que hacer. Tanto dentro de la tarde es una buena persona, como tanto como dije recién, tanto dentro y fuera de la cancha, así que con tranquilidad. Leán, ¿qué tal? Buenas tardes, Martín, te saluda. Da el placer nuevamente tenerte por nosotros y agradecerte la generosidad nuevamente de estar con las voces de Mirajitas TV. Te pregunto, ¿cómo fueron estos últimos partidos? ¿Cómo los fuiste llevando? ¿Cómo fue tu recorrido? Porque desde el minuto cero nosotros te vemos con una solidez y una experiencia como si tuvieras muchos partidos en la primera de Los Andes. Y esto lo fuiste ganando y lo has ganado, obviamente, con los partidos. Contanos vos, ¿cómo fue tu experiencia de lo personal desde adentro de la cancha con todo el grupo de trabajo? Hola, Martín, buenas tardes. Nada, trato de, como dije recién, ser lo más tranquilo posible, de no estar un poco nervioso o ansioso. Y después, bueno, tratar de tener mucha confianza, tanto con los pies o tanto dentro de largo. Y de esa manera creo que hace bien a uno mismo. Y bueno, después se puede ir dando las cosas. León, ¿sentís que mejoraste el tema de los pies? Que quizás en el primer y el segundo partido el salir te costaba un poco más y que hoy ya tenés esa seguridad que te da Salomón de jugar con el pie, de hacer pase corto, de jugar un poco más largo a los costados. Sí, no, sí, creo que, como te dije recién, lo de la confianza es muy importante, así que más con los pies, con la idea del juego que pretende el técnico. Y bueno, tras partido a partido y tras entrenamiento a entrenamiento, te vas soltando un poco más y vas agarrando un poquito más de confianza con el tema de los pies. Lo que sí nosotros hemos notado, Lean, tu evolución con los pies hasta en las canchas que más difíciles para jugar. Nosotros lo tenemos de fondo, lo estamos viendo, cómo ha evolucionado partido a partido el tema con los pies y vemos que no te achicas nunca. Y eso creo que también vale la confianza y la experiencia y lo importante que es el cuerpo técnico para vos. ¿Esto es así? ¿Cuánta confianza te ha dado en ellos? ¿Cuánta confianza te ha dado el entrenador de arqueros? Para que vos no tengas dudas a la hora de jugar con los pies. No, sí, obvio. La verdad que es mucha confianza por la que me dieron ya del segundo partido o también del primer partido por ir al banco. Creo que es importante eso también. Y bueno, después tratar de también trabajar en la semana donde son las rutas de pase, los controles, no tanto los perfiles que no es para tanto, no todo laburo, pero el tema de los controles, los pases firme. Creo que eso también es muy importante. Leán, quiero ir a dos momentos claves para vos quizás del campeonato. El primero, el penal frente a la Guayurquiza. Contame qué pensaste, si lo tenías estudiado a Prín, que es un jugador que tiene gran recorrido en el ascenso. ¿Cómo fue que pudiste ir a ese palo izquierdo y tapar el penal después de que por un error defensivo vos habías cometido esa falta? No, no, que no lo he estudiado, no lo estudié. Pero cuando vi que lo agarré, le dije, bueno, voy a tratar de esperarlo. Él seguro que me va a esperar a mí por la experiencia que tiene. Y bueno, por suerte se me pudo dar que lo pude atajar. Y déjame una más, Leán, y es el último partido, ese gol, donde nosotros te vimos romper en llanto después del encuentro, algo lógico, en caliente. Pero contame después en frío qué es lo que pensaste del gol. Que en realidad nosotros volvíamos en el auto de San Miguel y decíamos, bueno, es normal que le tenga que pasar. O sea, se va a equivocar en algún momento porque venías teniendo un rendimiento tremendo y lo seguís teniendo. Pero contame en caliente y en frío qué sentiste después de aquel 1-0. No, bueno, en caliente ya se vio la calentura, la bronca de por un error de perder un punto que era muy importante. Pero bueno, después traté de analizarlo de la mejor manera, tanto prácticamente y de otro aspecto. Pero bueno, traté de sacarlo de la cabeza. La verdad que fueron muchos apoyos, tanto hinchas y compañeros, muy increíbles, así que nada, traté de sacarlo de la cabeza, pero obvio con bronca y ya sé en mi cabeza que no me tiene que pasar de vuelta eso. Leán, ¿te vino bien a vos y a tus compañeros este parate para sacarse el último partido de la cabeza, para sacarse el error, como decías recién? ¿Sentís que le vino bien al grupo para también recuperar compañeros de cara a los dos partidos tan importantes que tienen los Andes como son Merlo y Flandria? No, yo creo que la semana ya del partido con Merlo, creo que ya habíamos sacado el partido de San Miguel de la cabeza, yo estaba muy enfocado en Merlo, que iba a ser un partido muy duro, muy parecido con el resto de la categoría, como es siempre. Así que nada, creo que este parate, si lo podés decir, capaz que sí, pero yo creo que la semana con Merlo ya lo habíamos sacado de la cabeza ese partido. ¿Cuál fue o cuál sentís vos que fue tu partido más difícil, el partido que más difícil te fue? Nosotros acá recién hablábamos con Ancho y decíamos que con colegiales que te pelotearon fue el partido en que nosotros te sentimos arquero de los Andes. ¿Vos en cuál te sentiste o cuál fue el más difícil para vos? Sí, puede ser también el de Cole, el de Armenio también fue un partido muy duro, donde ya habían llegado, por lo menos me habían pateado de afuera, que no me habían pateado nunca de afuera. Creo que ese partido fue, con el de Cole y el de Armenio, fueron los más duros. Leán, ¿qué crees que tiene vos los Andes para pelear el campeonato? ¿Qué es lo mejor que tiene este equipo que hace que todos tengamos la esperanza de pelear hasta el final? No, yo creo que tiene actitud, tiene coraje, tiene esa gana de intentar jugar, de intentar hacer un buen fútbol, de intentar la intensidad que tiene, creo que por esos aspectos, la intensidad, el coraje, la actitud, más que nada, creo que por esos aspectos estamos allá arriba, creo que por eso. Leán, gracias por los minutos, mandarte un abrazo muy grande, y bueno, ojalá que sigas con este gran rendimiento, y que sea lo mejor para los Andes. Dale, muchísimas gracias, bueno, mandarle un saludo a toda la gente que está ahí, así que nada, gracias por invitarme, nos estamos moviendo. Leandro Gray, el arquero del club Atlético de los Andes, esta gran aparición que ha tenido en Mil Rayitas en el campeonato, y si te parece Martín, nos vamos a meter con la recta final de este programa. Recta final del programa Nacho, que será las fechas que vienen, que será el tema institucional, y ahora vamos a repetir, le pido al Pro Duay, si la tiene a mano, que me pase de vuelta el premio, pero si te parece Filone, repasamos las últimas seis fechas que tiene el equipo Mil Rayitas. Arranca con Merlo, ya tiene fecha, lunes 7 de junio, así se dice, a partir de las 15.30, frente al Deportivo Merlo, en el estadio de Mil Rayitas. Flandria, será rival de los Andes en cancha de Flandria como visitante, muy pero muy complicado siempre ir a jugar a Jaurei, después recibe a Cañuelas, el Mil Rayitas, uno de los rivales que juega bien, pero tiene pocos puntos en el campeonato, y después se lo dejo a vos, la recta final. Sí, como bien marcábamos, ¿no? Contra los equipos de arriba le ha ido bien, Deportivo Merlo Flandria, habrá que ver qué sucede con Acasuso, Zacachepa se ha metido en esta lucha de los primeros siete u ocho puestos, y los Andes enfrentan la última fecha nada más y nada menos que a JJ Turquiza. Para mí, ya en ese momento, JJ no va a ser el que esté peleando, se está cayendo de la tabla. Perdió dos seguidos. Perdió dos partidos seguidos, y los Andes igual es esto, ¿no? Vos decís, bueno, Merlo Flandria, JJ, qué difícil. Ahora, si te pones a pensar, han sido los rivales con los que mejor le ha ido al equipo de Sebastián Salomón. Ahora, del otro lado, uno tiene que decir que contra los Cañuelas, contra los Deportivo Armenio, contra equipos como la Huay Urquiza, que están en la parte baja, no ha ido tan bien. Por eso, es una ruleta. Ojalá que los Andes pueda repuntar esos partidos en condición de visitante, y eso va a abrir la puerta para, si te seguís haciendo tan fuerte de local, estar en los primeros puestos en las últimas jornadas. Sin ninguna duda, Nacho, como decíamos siempre, esto, al ser tan competitivo este campeonato, al ser una montaña, porque creo que el ejemplo es ese, porque tal vez le ganás al primero y perdés con el último, usualmente en esta categoría. Entonces, creo que no habrá que confiarse cuando hay que ir a jugar a la cancha de Deportivo Armenio frente a Casuso, cuando se reciba Cañuelas. Ahora hay que jugar contra el puntero. Y creo que hay que pensar en eso. Sin duda alguna, y los Andes ya ha quedado libre. Por ejemplo, JJ Turquiza no lo ha hecho. Este es un dato a tener en cuenta. Y Merlo se tiene que cruzar con algunos equipos de arriba también. Y hay que jugar contra colegiales después de los Andes. No solo con el Mirallita. Por eso, lo que deja a los Andes lo agarra colegiales. Entonces, ahí hay una cuestión importante a saber. Bien. Tengo esto. Sí. Tengo esto. La muestro acá. Mirá cómo me trajo el productor una percha. Yo la quiero. La percha es inmostrable. Pero lo que está acá colgando. Mirá, la quiero ponchar acá. Acá. Ahí está. Para que se vea bien. Esta se va, Filone. Se va. Perfecto. Háblenle usted. Mirá, que la está mirando. Bien. La chumbita. La remera de entrenamiento del Club Atlético de los Andes. La vamos a estar sorteando. Seguramente. Seguramente lo vamos a estar haciendo en uno de los programas del día martes. Que contamos con mucho más tiempo. Esta remera hermosa de entrenamiento del Club Atlético de los Andes. Recordá. Te tenés que suscribir a nuestro canal de YouTube. Poner nombre, apellido, tres últimos del DNI abajo. Y si querés comentar, por supuesto, podés hacer algún tipo de comentario. Y en nuestras redes sociales. En Facebook lo mismo. Nombre, apellido, tres últimos del DNI. Y en Instagram. Además de eso. Arroba a dos amigos hinchas de los Andes. Para que sigan la cuenta de las voces mil rayitas. Las recordá. En Facebook. Las voces mil rayitas. En Instagram. Arroba voces punto mil rayitas. Y en nuestro canal de YouTube. Las voces mil rayitas. Separados. Para toda la gente que se quiera suscribir. Información diaria. Y además, por supuesto, están colgados. Los partidos. Los relatos. Y las cinemágenes de los encuentros. Y todos los programas. Las entrevistas. Podés volver a revivirlas. Y este programa lo vas a ver una y mil veces. O por lo menos yo lo voy a ver una y mil veces. Porque hasta que me dé vergüenza. Sí, sí. Hasta que nos ve. Cuando. ¿Sabés cómo nos vamos a notar? Acá vamos a tener ya la imagen de cara del cuerpo entero. Cuando digamos. No, mirá. Estaba flaco en ese momento. O estaba muy gordo. No, bueno. Pero eso es bueno. Porque vio que usted. Me voy a ir del tema. Vio que los casamientos no se cuidan. Porque yo me casé. Y me miro hoy. Y me doy tristeza. Porque estoy muy mal ahora. Le tuve que prestar una camisa. Por eso. Ahora va a ser totalmente lo contrario. Cuando me vea hoy, más adelante, voy a decir que mal estaba en ese momento. Quiero cerrar con una cuestión que tiene que ver con lo institucional. A ver. Porque si bien hablamos de un programa mensual. También el parate de la pelota hizo que paremos nosotros y empecemos a reflexionar. Y reflexionar del club en este momento. Me parece que es interesante. Porque pasaron muchas cosas. Pasó un año donde hubo reempadronamiento de socios. Donde se adelantaron las elecciones. Donde el ver el corte del padrón generó un cortocircuito enorme. La oposición denunciando al presidente que lo cortó donde quiso. La comisión directiva anterior. Porque ya hay una actual. Diciendo no. Ellos se pararon y se fueron. Porque no sucedía lo que ellos querían. A posteriori había que presentar las listas. En algún momento de la nota con Víctor Rossi. Yo le hablé de dos discursos de una misma realidad. ¿Por qué? Porque seguía siendo lo mismo. Ese día. ¿Qué decía el oficialismo? Si querían, entraban y presentaban la lista. Y usualmente lo que se hace, y más en pandemia, es dos de cada lado. El presidente, el secretario en la actualidad. En ese momento eran Grossi y Roseto. ¿Sí? Los representantes legales de cada uno. Y un escribano para cerciorar todo. Y después sí, se abre el juego para ver cómo son las elecciones. De otro lado dijeron no. No nos dejaron entrar al club. Y el estatuto no dice eso. Bueno, las elecciones no se suscitaron. La oposición fue a la justicia, a la IGJ. Y el resultado de la disposición de la IGJ de hace días atrás es que no hubo ningún vicio. Esto es lo que dice la IGJ. Por supuesto, hay socios e hinchas de los Andes que creen lo contrario. Que creen que sí estuvo viciado. La oposición cree lo mismo. Estamos hablando de este frente, de las agrupaciones que se han juntado. Pero el oficialismo va a gobernar por los próximos dos años. Y me parece que ahí quiero hacer el parate. Porque Martín, ahora es momento, más allá de que todos queríamos votar. Porque me parece que la democracia es lo más importante que tiene una nación. Y en este caso un club. Bueno, la IGJ, que es un organismo superior a ello, dijo. Digo, miren, acá no hubo nada y se presentó solo una lista. Ahora, voy del otro lado. Digo, amén de que uno pueda pensar una cosa o la otra. En este caso son hechos concretos. Lo que manifiesto es. Me parece que ahora, tanto nosotros los periodistas, lo decíamos en programas anteriores, como la misma oposición, nos tenemos que encargar de estar cerca de las decisiones que se toman en el club. Y no solo para decir, esto está mal o esto está bien. Sino para decir, bueno, acompañemos lo que está bien. Porque hay cosas que están bien. O sea, a ver, la designación de Salomón no salió de una trasnochada. No, salió de una determinación de ir a buscar a un entrenador que forje inferiores, que tenga una identidad, como la tiene el club Atlético de Lanús en todos sus estamentos. Y se fue a buscar eso. Ahora, si uno está en contra de Grossi, como lo está al frente, va a criticar esto. No, hay que acompañarlo. Hay que decir lo que está bien. Ahora, del otro lado digo, los juicios y la deuda con el TEDIC es cada vez mayor. En su momento se dijo Martín, los Andes no puede tener tantos empleados. Se echó empleados. Esto hace que los empleados estén en juicio, claramente. Y está bien que lo hagan, porque era su fuente de trabajo y los echaste. Pero imagino yo que era, bueno, echamos empleados para cortar el personal y para que puedan estar al día los que se quedan. Bueno, los que se quedan no están al día. Los que se quedan cobran por semana. Eso ya me parece que no es correcto a la hora de obtener el sueldo de cada uno. Lo que sí hablé, y lo hablé personalmente con algunos chicos del frente, que siempre están colaborando con nosotros en cuanto a información y demás cosas, es, sean claros, no van a terminar la lucha. Eso es lo que nos dicen a nosotros. Lo que nos dicen, por ejemplo, Daniel Arce, que es uno de los encabezados de prensa y demás del frente, es, nosotros no vamos a cortar la lucha. Desde los comunicados que ha sacado el frente han puesto dardos importantes en lo que es municipio de Loma de Zamora y otros estamentos. Entonces, ellos dicen que en la calle la lucha no la van a pelear, pero si nos vamos a las resoluciones, ya como dijiste vos del IGJ, Víctor López será el presidente de los Andes por los años. No, pero es una democracia y está bien que se... Está bien que la gente se exprese. Que se esté en disidencia. Y a ver, y salió, y lo dijo la gente de Territorio de Mirayitas, de un miembro de comisión directiva que terminó entregando una carta, diciendo, yo no había consentimiento mío para estar en la lista. Y ya se ha ido otro miembro de comisión en este poco tiempo. Y me parece que es esto. A ver, hoy ya las elecciones no van a estar en el Club Atlético de los Andes, porque la IGJ dijo algo. Entonces, todos queríamos votar, pero no se ha podido dar. Bien, punto. La lucha esta es la lucha en pos del bien de los Andes. Y el bien de los Andes es estar cerca del club en los próximos dos años para decir, acompañamos esto por el bien del club, no, por el bien ni de Grossi, ni de Plaini, ni de Paladino, ni de Ferreira, ni de Celona, ni de Rudi. Estoy hablando de los últimos presidentes. Y a mí me va a decir, ¿sabés qué me van a demostrar? Que de verdad están yendo juntos a la pelea y a la lucha. Cuando acá dos años, si sigue gobernando Víctor Grossi y no hay elecciones, que el mismo frente siga unido. Que no en un mes, o dos meses, o tres meses, o seis meses, que esté uno por allá, otro por allá. Si están unidos y van de acá a dos años, a mí, como socio, me va a significar que hubo un crecimiento en cuanto a lo institucional en una oposición que quiere construir. Que está unida y quiere otra cosa en el club. Eso me va a demostrar. Ahora, si acá tres meses veo que uno está por allá, que otro está por allá, te voy a decir, no, Nacho, la verdad que es más de lo mismo, por decirlo de alguna manera. Ahora, si siguen unidos, por más que después toque gobernar y gobiernen bien o gobiernen mal, me van a demostrar, por lo menos, que lo intentaron esto de estar todos juntos hasta el final, o hasta ganar una elección y gobernar juntos también después. Lo mejor para los Andes, que es lo que decíamos previo a las elecciones. No importa quién gobierna el club. El tema es hacer lo mejor para los Andes. Lo mejor para los Andes era que haya elecciones. No se dieron por un cúmulo de cosas, por muchas variables. Ahora, lo mejor para los Andes es que le vaya bien a este gobierno, porque le va a ir bien a este Los Andes. Y para que le vaya bien a este gobierno tiene que haber un oficialismo, una oposición y medios comprometidos con el club. Comprometidos quiere decir esto, acompañar lo bueno, cuestionar lo malo, preguntar, estar presentes. Y no si la pelotita entra, ganamos y estamos primeros, nos olvidamos de todo y creemos que todo está bien. Y si la pelotita pega en el palo y sale y pasa como con Cavalieri después de saca chispas, todo está mal. Todo. El fútbol, la huerta, las inferiores, las actividades. Y no es así. Hay cosas que se hacen bien y hay cosas que se hacen mal, me parece, en este Los Andes. Yo creo que hay muchas que se están haciendo mal. Y que está bueno, porque aparte el mismo Brozzi siempre lo dijo. Los papeles están, las puertas están abiertas, vengan a fiscalizar. Bueno, me parece que es momento de que no solo la política del club y nosotros los medios, sino el socio en general se comprometa a decir, a ver cómo está el club, ábrame las puertas. Y si no te las abren, ahí sí podés decir, che, pará, yo fui a preguntar y nadie me da respuestas. ¿Y entonces qué pasa? ¿Y entonces de qué tengo que dudar? Si lo que yo por lo menos le voy a pedir a los que son oposición o a la gente que está del otro lado que no quiere a Brozzi, es, por favor, lo que sí le voy a pedir a la gente que está del otro lado a los que no son oposición o a los que no quieren a Brozzi, a los que no quieren la continuidad de este proyecto, es que cuando Los Andes pierda no se ponga contento. O dedicarle el mal a Los Andes porque está a Brozzi del otro lado y no quiere que esté a Brozzi porque ya ha pasado anteriormente. Entonces, ojalá a Los Andes le vaya bien porque si a Salomón le va bien y a Los Andes le va bien, le va bien a todo el club atlético de Los Andes porque siempre vamos a decir lo mismo, el escudo está delante de todo, Los Andes está primero. Entonces, si a Los Andes le va bien en lo futbolístico, indefectiblemente va a tener más masa societaria, indefectiblemente le va a ir mejor en lo económico porque va a tener más sponsor, porque va a jugar una categoría mejor. Así que no se pongan mal los que son anti-Grozzi cuando Los Andes no gane y ojalá Los Andes siga ganando para que tenga una mejoría como club. El agradecimiento a todos nuestros auspiciantes. Sin ellos no podríamos estar aquí haciendo Las Voces Mirrellitas TV en Sonic Shatter con la dirección del amigo Pablo Costamaña. La verdad que un trabajo impecable de este, de nuestro productor Walter Sosa, de Sebastián Páez, de Luquitas Martori, de todos los que componen Las Voces Mirrellitas TV. Y el agradecimiento a ustedes, a los que están del otro lado, a los que siempre acompañan, a los que comentan, a los que con un me gusta nos dan esa energía para seguir caminando la vía de Los Andes y para intentar de a poquito entregarte cada día un producto mejor, Martín. Sí, señor, obviamente. A la dama tatuada, muchas gracias, que siempre también se sumó hace poquito con nosotros y nos da una mano muy grande. A todos los que quieran colaborar, acá abajo en los comentarios, me siento youtuber. Está bien, está bien. Cuando las así, suscríbanse y demás. Bueno, quien quiera colaborar, están los links de Mercado Pago, nos dan una mano muy grande a nosotros, colaborando con lo que sea, con lo que puedan. Para nosotros es muy grande, obviamente. El que quiera colaborar, eso. Y también el que quiera ganarse la camiseta, se suscribe, nos comenta lo que quiera en el video. En todas las redes sociales tienen la remera de entrenamiento de Los Andes, la nueva, la que entrena el plantel hoy en día con una escote de vista hermosa, la estuvimos mostrando recién. Y además va a haber, espero, alguna sorpresita más que la van a estar viendo en lo largo de la semana, porque vamos a subir alguna fotito, o la vamos a mostrar en los comentarios, también vamos a contar de qué se trata. Señoras, señores, gracias por estar del otro lado. Nos despedimos, nos reencontramos con los programas de los martes, con las transmisiones, y seguramente en poco tiempo más con otra edición de este programa de Las Voces, Mis Rayitas TV. Abrazo grande para todos y todas. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.